Bueno, la canción de hoy la cantaba el Duodinámico, no sé si era de ellos o no, pero bueno, ellos la hicieron famosa. Se titula Quisiera ser. Y vamos a ver qué tal sale. Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti Quisiera ser un padre del corazón para saber qué piensas tú de mí Quisiera ser un ángela real Poder volar ahí cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y bajarlas a tus pies Con mi amor La, la, la... La, la, la... La, la... Quisiera ser pobre Luis Señor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser una más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser un honor abor real para ofrecerte un mundo de color. Y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies con mi amor. Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies con mi amor. ¡Gracias!